Es muy importante mantener una buena salud bucodental en edad infantil, ya que una vez que establezcamos una buena salud bucodental en bendición temporal, va a influir en que luego tengamos una buena salud bucodental en bendición permanente. Tenemos que tener en cuenta que los dientes definitivos empiezan a salir en torno a los 5 años y medio, 6, entonces, si no hemos ido estableciendo unas buenas técnicas de higiene, luego no vamos a poder tener ni controlar que en esos dientes definitivos no salga ninguna caries. Para eso es importante acudir al odontoperiatra. ¿Cuándo es necesario acudir? Bueno, pues principalmente desde que erupciona el primer diente, que suele ser en torno a los 5 meses y medio o 6, más que nada para que empezamos a establecer unas pautas adecuadas. Desde que sale el primer diente podemos tener patología, podemos tener caries, por tanto, es necesario que instauremos unas buenas medidas de higiene. Que el odontoperiatra al que acudáis, pues será el que os la vaya estableciendo en función de la situación de vuestro hijo, de la edad que tenga, de las condiciones de colegio, alimentación, etcétera, alergias, etcétera. ¿Qué podemos aplicar? Bueno, pues tendremos que aplicar un cepillo adecuado, una pasta adecuada a la de nuestro paciente y unas pautas en cuanto a las horas a las que tenemos que cepillar. Actualmente, debido a la situación que hay de la pandemia que tenemos, pues sí que se han visto retrasadas todas estas revisiones. Por tanto, por el estado de alarma que tuvimos, que evidentemente las consultas no estaban abiertas o no estaban tan organizadas como las tenemos ahora, entonces ha habido algunos problemas de salud buco dental que se han visto alargados o incluso agravados. Entonces, sí que ahora, pues es un buen momento que ya tenemos un ámbito seguro, está todo muy controlado para que volvamos a establecer esas medidas. ¿Qué podemos tener en cuenta en cuanto al tema del COVID con la odontología? Bueno, en principio, pues seguir las mismas pautas que estábamos aplicando, es decir, pues el cepillo que siempre esté encapsulado dentro del vaso, donde lo colocamos en el baño, lavarnos las manos antes de cepillarnos los dientes, sobre todo porque luego al enjuagarnos vamos a utilizar las manos y establecer esas pautas para que nuestros niños sigan teniendo una buena higiene.